Es gravísima la situación que está atravesando el trabajador docente privado ya desde diciembre de 2018 hasta la fecha. Son innumerables los despidos por colegio y además son injustificados, son sin causas y son de cargos que siguen en función. La verdad es que uno presupone que en la línea que vivimos en lo nacional, la precarización del trabajo, lo que están haciendo es sacarse de encima los trabajadores que tienen antigüedad y reemplazándolos por docentes que les salen más baratos a la institución. Y si pueden hacer esto las patronales es porque están lucrando con la cuota de los padres y con la subvención que les da el Estado. Si no nos explica que por ejemplo haya colegios, San Luis Rey, Santa María, hay un montón de colegios confesionales que han despedido a lo mejor 5, 6, 7 docentes en este tiempo, cuando uno calcula las indemnizaciones que deben ser, no las que ellos pagan, por eso después terminamos en juicio, ascienden a millones. Entonces si tienen millones para despedir es porque están lucrando. ¿Los motivos por los cuales los despiden a los docentes? Son sin causa, reestructuración, las clásicas excusas cuando simplemente quieren despedir. Sumado a esto, imagínense colegios que tengan casi todo el personal con un 90% de subvención y pueden cobrar la cuota que se les antoje a los padres, obviamente que lucran, que no es el espíritu con el cual deberían existir y con el cual existen a razón de la ley. Y aquella escuela que despide a un docente sin causa y está subvencionado, se le saca la subvención del cargo a veces por un año y si es reincidente puede ser hasta de por vida. Y en el caso de las cuotas, que pongan una variable, cuota subvención, en base a la cantidad de alumnos, en base a la subvención que tiene y poner un límite al aumento de cuotas que por ahí no tiene sentido. Gracias. 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 Gracias.